¿Qué pasa? Estaba pensando que nunca te dije perdón, porque te molestabas cuando era chico y que eras como medio pollo, pero igual son cosas como de cabrón chico, ¿no? No hay rencores. Total, no hay rencores. Bromas, cualquier acollido, pero que chiquillos son weas de cabros chicos, ¿no? Total, no hay rencores. Sí, sí, eso es el ritmo de la amistad, como que pasan los años, pero al final... ¿Qué tal como que deberías? ¿Algo gritar del agua? Sí, lo quiero para del agua. Gracias. Gracias. A tu salud. Gracias. 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 Gracias.